Las jornadas se van a desarrollar en realidad en tres instancias. La primera instancia inicia mañana a partir de las 16 horas en el aula 33 del pabellón 4 y ahí vamos a discutir en modalidad taller sobre las identidades fundacionales de América Latina. Posteriormente, el día miércoles 1 de junio a las 18 horas, vamos a recibir al profesor Walden Saldi que es investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET que él va a proponer una reflexión que integra una mirada de más largo plazo sobre dos ejes que es la violencia y la construcción de una orden en América Latina. Y finalmente las jornadas van a cerrar el día jueves 16 de junio con un panel que integra profesores que tienen a cargo cátedras similares en distintas unidades académicas y ahí se espera también una discusión que integre pasado, presente y por qué no futuro. ¿Se está realizando algún tipo de inscripción para los talleres y los encuentros? Sí, se realiza una inscripción vía online, pero de todas formas el que quiera asistir y que no encuentra el formulario puede hacerlo en el aula 33 del pabellón 4 a las 16 horas. ¡Gracias!